Escuchen, chicas Puerco Spin, tenemos el torneo en Chicago en tres semanas. Este retiro es para unirse y convertirse en un verdadero equipo. O sea que si una chica se arriesga, digamos, delante del director, es mejor que la apoyes. Así que conseguís estos brazaletes. ¡Muy ojo! ¡Apono! ¡Se me rompió! ¿Sabes qué? Está bien, te daré otro, tengo más. Compré 500 y me dieron descuento. Practiquemos unos pases. Alto, papá. Sí. Algo más. Tenemos otra compañera. Genial. ¿Ella puede jugar al centro? No tenemos defensa si caes mi luna. ¡Widdle no está dispuesta a caer! Por favor, démosle la bienvenida desde Hollywood a Lee Broody. ¡Gracias! ¡Es un gran honor ser nominada en la misma categoría que estas talentosos deportistas! ¡Ok! ¡Bienvenida a bordo! Entonces, estrella de Hollywood, ¿en qué posición juega? ¡Oh! Suele ser la protagonista. ¡Este equipo! ¡Buen trabajo! ¿Quién quiere beber agua? ¡Oh! Papá, queremos otro dispensador de agua. No hay presupuesto. Tengo jugos de fruta en el garage. La capital a que la cargo. Oigan, comencemos con tiros cortos. Lee, tu primera. Atrapa. No. Lo siento. No tocaré el balón. Es pesado y es... Es que un color tan aburrido. Lee, estar en este equipo requiere trabajo duro. Y si no estás dispuesta a trabajar, tal vez no sirves para esto. Espera. ¿Estás... ¿Echándome del equipo? Estoy devastada. Devastada. Lee, soy la capitana. Y tomé una decisión. Vete. Llamar la atención salió genial. Paso uno. Completo. Ya veo. No lloren por mí. Ni los porco espines. Estaré bien. Eso espero. No puedes echar a Lee del equipo. ¿No puedo? ¿No puede? ¿Bueno? Tienes razón. Lee, es terrible. Pero aprenderás. Todas lo hicimos. Está con nosotras ahora. Debemos apoyarla. Tal como dijiste, Maddie. Eso fue lo que dije, ¿cierto? ¿Por qué dije eso? Ok. Creo que oficialmente has vuelto al equipo. ¡V concerned con la experiencia,, principal answers. ¡Por qué dije! ¡Gracias!